saludos a todos mis amigos bienvenidos nuevamente a este canal y en el vídeo del día de hoy señores quiero traerles un rumor recuerden los rumores sencillamente son rumores no se pueden tomar como ciertos pero me gusta traerles este tipo de noticias para que fantaseemos cuáles son las posibles consecuencias en caso de que un rumor se vuelva realidad mis amigos antes de leerles el siguiente artículo recuerden clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp en instagram donde sea para que las personas vean que la novelita entre johnny depp su ex esposa y disney no ha terminado señores amigos vamos entonces a pasar aquí al artículo por aquí voy a dejar entonces un enlace hablando de lo que comentaba anteriormente acerca de este caso y señores recuerden botón unirse solamente 1.99 señores está muy barato y la y ustedes podrán ver quienes se vuelvan miembros a través de ese botón ver los vídeos antes que los demás mientras youtube le da la gana de ponérmelos en verde señores así que bien puedan 1.99 eso ni siquiera una cerveza cuesta y también podrán tener otros beneficios como volver a ver todos los directos completicos señores vamos a pasar entonces al artículo y dice así los ejecutivos de disney presionan para que johnny depp repita su papel en piratas del caribe señores muy fuerte el asunto porque fueron ellos fueron los directores quienes pusieron de patitas en la calle a johnny depp apenas había comenzado el rumor señores continúa así la noticia dice un nuevo rumor detalle que algunos ejecutivos de disney están presionando para que johnny depp repita su papel como capitán jack sparrow en la franquicia de piratas del caribe mis amigos en lo personal me parece esto muy fuerte yo quisiera preguntarles cuánto ha recaudado toda la franquicia de piratas del caribe 4 mil millones 4 mil 500 millones de dólares cuánto costó producir estas películas incluida la publicidad cuánto le pagaron a johnny depp y aún así señores es mucho mucho el dinero que ha recibido disney y sin embargo ante sencillamente un rumor una denuncia lo ponen de patitas en la calle sencillamente para desligarse de la mala publicidad que posiblemente podría haber generado este actor pero es un descaro garrafal gigantesco señores porque todos podemos tener denuncias son los jueces los que determinan si se es culpable o no y ante ante y antes de eso todos debemos de presumir de inocencia vamos a continuar el rumor proviene de we got discovered quien informa que el giro reciente los acontecimientos de la batalla legal de diep y el apoyo abrumador del público a su favor hace que algunos de los ejecutivos de la casa del ratón diabólico ahora presionen por su regreso detrás de escena señores ahí está como johnny depp en este momento está siendo tan apoyado entonces ahí si ven una oportunidad de aumentar los ingresos de volver a producir esta franquicia exitosa que a todo el mundo le ha gustado vaya nivelito con la codicia del ratón diabólico es que no tienen vergüenza no tendrían vergüenza señores este rumor se produce después de que depp entabló una demanda por difamación por 50 millones de dólares contra su exesposa amber herd la demanda afirma que her dañó la carrera de después de que ella escribió un artículo de opinión en the washington post en el 2018 justo antes del lanzamiento de acuaman alegando ser víctima de maltrato doméstico señores yo siempre he dicho algo cuando se van a entablar problemas de demandas problemas judiciales yo creería que el proceso sería primero se entabla la demanda legalmente y luego si uno no tiene vergüenza y escrúpulos hacer ruido en las redes sociales pensaría yo pero cada vez que primero hacen una denuncia pública en redes sociales y después si acaso ponen una demanda ya legal a mí esos señores me parece que son sencillamente buscar un beneficio muy jodidamente descarado y en este caso estamos viendo las cosas es acabar con la carrera de una persona sencillamente porque no quiere continuar no quiere continuar compartiendo su vida a tu lado estas cosas estas cosas estos problemas personales yo creo que se deberían de quedar en lo personal cuatro días después de la publicación y ojito cuatro días después de la publicación de esta señora en el artículo de opinión la demanda afirma que depp fue retirado de la franquicia de piratas del caribe señores disney o cualquier otra empresa que señores eso nosotros lo podemos poner así firme no deberían no deberían de retirar a sus a sus como se dice a sus a sus actores a sus creadores a sus influenciadores por las demandas no deberían de hacer eso ellos lo que deben es acompañar a la persona durante ese proceso y que sea un juez el que determine si es culpable o si no lo es y ahí sí tomar cartas en el asunto señores pero esto es que cualquier persona cualquier hombre hoy en día estamos propensos a demandas yo ahorita quiero ahondar un poquito más en esto para no hacer muy largo esta parte de la lectura el jefe de producción de las películas de disney sean bailey afirmó en the hollywood reporter que crearían películas de piratas sin johnny depp en una entrevista de diciembre del 2018 ese es el nivelito señores algo confirmado algo establecido fuera johnny depp porque te pusieron una demanda adiós eso no debería ser así señores agregarle más presión emocional a un problema que está teniendo una persona ahora no solamente es el problema legal sino el problema de quedarse sin trabajo también eso me parece muy jodido muy descarado y muy falta de empatía de las empresas de las megacorporaciones porque insisto todos debemos de tener al menos la presunción de inocencia vamos a continuar aquí al final dice deb no sólo está demandando a heart por difamación sino que también está en una batalla legal contra la editorial británica de sun the daily mail informa que johnny se encuentra actualmente en medio de un caso de difamación contra el tabloide británico de sun por una historia publicada en el 2018 que alega que el actor abusó de heart señores quién sabe en qué forma plasmaron esta publicación porque la gente los medios tienen que informar pero ahora si se parcializan porque recuerden que hoy en día que no que es que las mujeres son las débiles que es que el abuso a la mujer y muchas veces estamos viendo que ellas mismas están abusando de esos beneficios que le dieron porque sencillamente la balanza de la justicia se movió a favor de ellas entonces estamos en contra encontrando casos y muchos casos en donde son denuncias falsas y entonces un medio británico que sencillamente debería de informar qué es lo que está pasando está tomando posición en contra de una persona como que si fueran jueces esos señores sería muy delicado y es muy delicado para un medio de comunicación detallan que dev estuvo en londres con su equipo legal la semana pasada se espera que en una audiencia para el caso contra de sun comence el 23 de marzo y se espera que escuche testificar señores vamos a dejar hasta aquí este artículo para no hacer esto muy largo vuelvo insisto cualquier persona puede ser víctima de una demanda cualquier persona hoy en día los hombres sí que tenemos problemas en estos casos porque le han dado muchas herramientas a las mujeres cualquier cosa hoy en día puede ser tomada por acoso de hecho uno de ustedes me comentaba en uno de los recientes vídeos que en España están transmitando una especie de norma en donde si hay consentimiento sexual de relaciones sexuales ya ella después puede decir que no fue con su consentimiento o algo así no recuerdo bien el comentario quiero leerte mi amigo o mi amiga si pusiste ese comentario o alguno de ustedes que viven en España que me comenten un poquito más acerca de eso porque señores les está la justicia debería ser igual para todas las personas sin importar el sexo, el género, la ideología, la religión, la raza debería ser igual para todo por el hecho de ser personas y nos encontramos con que sencillamente esa balanza se está desequilibrando y le está dando más beneficios a ciertas minorías y ahí es donde están los problemas las empresas, vuelvo insisto y lo decía en ese vídeo anterior deben de acompañar a sus creadores durante todo el proceso ya creo que la persona tiene mucha presión de la situación ante un juicio incluso de la misma sociedad como para que tengan que agregar y que tengan que soportar el peso de quedarse sin trabajo y aquí señores es que es muy jodido, es muy jodido y el nivelito que le están haciendo en contra de los hombres y la persecución es muy grande señores y lo hemos visto en muchos casos quiero aquí mencionar algunos está el de Johnny Depp está el de Dalla Review el caso de Retro Jesus como lo lapidaron en internet como le dieron durísimo y la gente sencillamente por no compartir la opinión de Retro Jesus se le fue a cuello se le fue así a de cuello como hienas para acabar con él mediáticamente en las redes sociales y como yo decía en uno de esos vídeos creo que todas las personas debemos de gozar con la presunción de inocencia porque no sabemos primero que todo no estuvimos ahí y segundo que todo no sabemos cuáles son los intereses que se manejen debería de haber una presunción de inocencia pero en el caso como al Retro Jesus le odiaban por las opiniones que tiene y también porque sencillamente no estaban de acuerdo con él y porque supuestamente era una mujer la que había recibido la agresión una menor de edad para acabar de ajustar entonces se le fueron a de cuello señores y eso no es así todos nosotros debemos de presumir de la inocencia de una persona hasta que los legalmente que tienen el poder para dictaminar eso digan si sí es culpable o no es culpable en el momento en que digan que sí es culpable ya las personas las empresas deberían de tomar decisiones al respecto si los jueces dicen o dictaminan que una persona es inocente es inocente hasta que sea ahora otra vez el caso o hasta que haya otra contrademanda o lo que sea pero esas personas cuando los jueces dicen como en el caso de Dallas dicen que es inocente y se quedan pegados sencillamente por odio a la persona en que no se pudo comprobar las cosas no habían pruebas suficientes señores si un juez dictamina que es inocente es inocente punto pelota o si no entonces vaya ustedes y aporten las pruebas necesarias porque seguir atacando a una persona a pesar de tener un resultado por una persona cualificada para eso señores es sencillamente un descaro un atropello y es se arriesgan también a que sufran una demanda por parte de estas personas que han sido víctimas a pesar de su inocencia señores no quiero leerles más no quiero alargar más este vídeo recuerden clic en el botón de suscripción estaré leyéndoles en la calle de opiniones a ver qué opinan acerca de esto si ustedes fueran dueños de una gran empresa ustedes despedirían a la persona sencillamente por una demanda o acompañarían el proceso hasta que se dictamine qué es lo que si es inocente o no es inocente estaría qué es lo que opinarían ustedes estaré leyéndoles entonces en la calle comentarios no siendo más mis amigos me despido hasta pronto no 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 ¡Gracias!